Y en República Dominicana se han identificado al menos 94 puntos críticos en los que se produce la mayor cantidad de accidentes viales, probabilidad que suele aumentar durante los feriados como en la Semana Santa. Claudia Rodríguez nos cuenta sobre los nuevos planes de las autoridades para enfrentar este flagelo. Entre seis y siete accidentes de tránsito se estima ocurren diariamente en las vías del país. Autopista Troncales que conecta la capital con el interior como la Duarte, la 6 de noviembre y las Américas son las de mayor peligrosidad. En ellas las autoridades intervienen en más de 90 puntos críticos. El más crucial está en el puente Pontón, La Vega, donde al inicio de año y al final de año se venía suscitando un accidente todos los fines de semana, un accidente trágico donde fallecían tres y cuatro personas. Hace cuatro meses nosotros instalamos un servicio fijo ahí y no ha sucedido un accidente de tránsito más. Para reforzar la vigilancia y evitar muertes por colisiones en carreteras fueron instaladas este domingo más de 200 nuevas unidades de asistencia vial y 60 motocicletas para fiscalización de la DGC. Tecnologías de última generación. Tienen cámaras que graban todas las actuaciones de los miembros de la policía. Tienen sistemas de alto parlante. Tienen flota para depurar los vehículos y para comunicarse. Tienen GPS que nosotros vamos a poder saber en qué lugar y en cada momento están nuestros agentes. Tienen radio de comunicación y sobre todo un gran nivel de desplazamiento. Un promedio de 800.000 asistencias por diferentes situaciones, tanto por combustible, neumáticos, talleres móviles que se encuentran en nuestras vías principales, también equipo de estricación que hace su trabajo en los puntos más críticos de la geografía nacional. Aseguraron que ese aumento de la vigilancia se mantendrá más allá de la Semana Santa, al tiempo que instaron a la población a tomar medidas a fin de garantizar su seguridad al desplazarse por las diferentes vías del país. En ese orden, el director de la Comipol aclaró que los agentes de la DGC que andarán con miembros de esa entidad no fiscalizarán a los conductores que por diversas causas sus vehículos resulten afectados en carreteras. Claudia Rodríguez, CDN.